Entonces, no quieren participar y van a llamar a que la gente no participe, pero yo creo que es un buen ejercicio, porque no sólo es aplicarlo ahora, en marzo, sino ya quedó establecido en la Constitución. Hacia adelante se va a tener que estar aplicando cada tres años, se le va a preguntar al pueblo qué es el soberano, qué es el que manda, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso permite que el pueblo tenga siempre las riendas del poder en sus manos, que se cumpla cabalmente con el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es soberanía popular, esa es la esencia de la democracia. Entonces, todos, si consideran que hay muchísima corrupción, que es como dicen los conservadores, que estamos en los últimos lugares en el mundo, que México es de los países con más corrupción, que hay más corrupción ahora que cuando Salinas, más corrupción que en los sexenios anteriores. Entonces, hay que cambiar al presidente. ¿Para qué? Aguantar un presidente corrupto.